Es un tema de suprema importancia tomando en cuenta que cada año en nuestro país incrementa la cantidad de personas que presentan diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2 y definitivamente la descompensación puede ser fatal para estos pacientes. Nos referimos a posibles complicaciones, ya lo decía Kenia en su reporte previo, puede ser que vaya perdiendo gradualmente la vista, pero también que sufra algunas complicaciones particularmente llamado pie diabético. Nos acompaña en nuestra casa en esta mañana el doctor Javier Bravo, diabetólogo, con quien vamos a conversar sobre esta complicación. El pie diabético usualmente está asociado, la gente lo entiende como las úlceras o llagas que aparecen en el pie que llegan a infectarse, pero ¿cómo llega un diabético a esta complicación? Muy buenos días. Muy buenos días. Primeramente gracias por permitirme estar aquí, ¿verdad? Y así llegar a los televidentes a través de su programa Acción 10 de la Mañana. El pie diabético, como lo habíamos dicho, es una complicación de la diabetes cuando hay daños meramente a nivel del pie por trastorno del nervio, trastorno circulatorio o bien una infección que llega a ese nivel puede fácilmente desarrollar la infección. En otros casos, cuando hay posible traumatismo, eso hace que más adelante pueda llegar a una posible amputación. ¿Traumatismo tiene que ver con alguna lesión, golpe o alguna situación? Alguna lesión, golpe. El paciente presenta una disminución de la sensibilidad. Entonces, al caminar puede haber una piedra, puede haber un clavo, ensartárselo y provocar la infección inmediatamente. Es bastante común que las personas, como usted lo decía, vayan sufriendo esa pérdida de sensibilidad. Y también se da mucho que cosas sencillas como un uñero que ha sido mal extraído, se llega a infectar y se llega a complicar tanto que derive algunas veces hasta la amputación. ¿Es así? Así es. La puerta de entrada de las infecciones normalmente se da por las uñas, por hongos. Una lesión que se da a nivel de las uñas, ¿verdad? Al extraerle y mal extraída se provoca una lesión, eso conlleva una herida. Y si el paciente está totalmente descontrolado con respecto al azúcar, fácilmente desarrolla el pie diabético. ¿Cuáles son los máximos y mínimos de azúcar que debe tener una persona mayor de 50 años? ¿Y si eso lo predispone o no a sufrir pie diabético? Va a tener aproximadamente entre 70 y 110 en ayunas. Algunas veces puede estar asociado a mayores de 150 hasta 200. Lo que pasa es que algunos pacientes no tienen el control debido diario de mantenerse a sus niveles de azúcar. Ahí podemos encontrar algunos factores de riesgo encontrado, como es la enfermedad vascular que habíamos dicho, que es la ausencia de la circulación, la neuropatía periférica, deformidad del pie, callosidades, historia de úlceras previas y amputación previa. ¿Ves? Eso es importante, las callosidades que no le toman en cuenta mucho los pacientes y que sí puede generar algo tan sencillo a una úlcera y que más adelante puede provocar una amputación. Bueno, está preguntando vía mensaje de texto si las neuropatías son reversibles y hasta qué punto. Y para quienes no conocen, ¿qué son estas neuropatías? Bueno, las neuropatías no son reversibles. No son reversibles puesto que hay un daño progresivo del nervio, producto de los altos niveles de azúcar. Entonces, una vez que el azúcar se mantenga alta, sostenida, el daño se hace progresivo y eso hace que no se revierta. Sin embargo, se puede detener siempre y cuando los niveles de azúcar los logremos bajar a sus niveles normales con el tratamiento adecuado. Preguntan, en un reportaje previo nosotros dijimos que para los asegurados hay medicamentos que deberían ser sustituidos. Porque de alguna manera hay fármacos de nueva generación que ayudan a la gente a no tomar tanta cosa y tener una mejor condición de vida. Preguntan qué tanto incide la mala medicación en la estabilidad de un diabético y en el prevenir el pie diabético. Sí, en algunas ocasiones cuando el paciente es maltratado o no se le da las debidas recomendaciones o las indicaciones adecuadas, el paciente va pasando el tiempo de tal manera que las neuropatías van avanzando, van adquiriendo fuerza. Eso se asocia también a un proceso de circulación, lo que le llamamos isquemia, ¿verdad? Y eso hace que con facilidad vea la úlcera. Está preguntando una señora de 43 años. Buenos días, lo felicito por tan educativo y preventivo programa. Soy una persona de 43 años. ¿Cómo yo me doy cuenta que tengo diabetes? Pasa un buen día. Bueno, lo más importante es hacerse sus exámenes de control, ¿verdad? Valorarla, a ver si tiene factores de riesgo, ¿verdad? Como lo que se mencionó ahí. También saber si es una persona obesa, si tiene antecedentes familiares. A la misma vez se hacen varias pruebas de laboratorio, como la prueba de tolerancia en la mañana y nos vamos dando cuenta según los valores que obtenga. La podemos clasificar si tiene o no tiene factores de riesgo que pueda desarrollar diabetes. Aquí están los factores de riesgo encontrados en pie diabético. Ya lo decíamos, avanzada de edad o tiempo de evolución de una enfermedad, movilidad articular disminuida y también mal control metabólico. Si una persona tiene problemas de alguna forma para procesar los alimentos, si lo vemos como muy gordito, muy obeso, ya usted lo decía. Y si toma también. Hay una comunicación telefónica. Acción 10 de la mañana, buenos días. Sí, alo, buenos días. Adelante, le estamos escuchando. Bueno, una pregunta al doctor. Sí. Yo tengo 10 años de ser diabética, tengo 40 años. Fíjese que últimamente la internista de la gente de Chitapas, el de Chitapas, estudió con el azúcar a 300, 400, me mandó por una semana de insulina. Pero de repente siento que me pongo caliente, me agarra dolor de cabeza y subió con la meformina. Me dio mil gramos en la mañana, mil gramos a mediodía y mil gramos por la noche de meformina. Entonces la insulina me la suspendió, me la puso por siete días. Pero de repente me agarran un mareo de nuevo y sus duraciones en la noche y la sofocación y unas falsificaciones raras al lado del corazón. Son unos dolores que dicen que el corazón no duele, pero sí, yo he sentido que duele. Los que me duelen, me los siento intimido, desde el pelo de las piernas para abajo, las manos se me inflaman, se me están intimiendo. Entonces me gustaría ver si me podría dar la misma conciencia del doctor o a donde yo dije, si por el examen me puedo hacer aparte de lo que yo tengo que usar. Por supuesto, para empezar nos preocupa mucho ese alto nivel de azúcar en su sangre. Por favor manténgase en línea. Vamos a tomar sus datos personales y con mucho gusto el doctor la va a ver. Y por supuesto va a tener que hacer exámenes previos, ¿verdad? Para poder usted tener una visión. Claro, sí. ¿Qué podemos comentarla al respecto? En el caso de ella es importante valorarla. Primero, hay que ver si está en sobrepeso. Segundo, hay que ver sus niveles de azúcar en la mañana. Tercero, ya es una paciente candidata a uso de insulina. Y se puede utilizar otro tipo de medicamento. Creo que sí se puede mejorar. Están preguntando justamente, doctor, si el uso de insulina es una etapa avanzada en el padecimiento de la diabetes o para pacientes que la tienen demasiado descontrolada. Y preguntan también si la glibenglamida podría controlar o no la diabetes. ¿Por qué la asocian también con otro tipo de pastillas? Lo que sucede es que la glibenglamida es un fármaco que se usa para controlar la diabetes, pero el paciente normalmente abusa de los alimentos. Y ellos piensan que con una sola pastilla se pueden controlar. Entonces, el medicamento tiene que ir acompañado de los cambios de hábitos alimenticios y hacer ejercicio. Es por esa razón de que a veces se tiene que añadir otro tipo de medicamento. Y en cuanto a la insulina, pues, el paciente se le pone insulina o se le deja ya la insulina cuando los fármacos ya no responden y los niveles de azúcar se mantienen un poco más altos. Hay otra llamada telefónica. Acción 10 en la mañana. Muy buenos días. Escuchamos. Adelante, buenos días. Sí, buenos días. Pues, doctor, yo le quería... ¿Aló? Le estamos escuchando. Buenos días. Adelante, buenos días. Sí, así. Buenos días. Doctor, es que fíjense que mi mamá tiene problemas de diabetes y ella tiene ese problema de cardiopatía. Tiene cardiopatía. Y fíjense que ella, este, todo el tiempo anda con dolor en el cuerpo y todo eso. Últimamente le cuesta mucho caminar. Ella dice que, ella decía a veces que si usted le podría regalar una consulta, manténgase por favor en línea, si es tan amable, manténgase por favor en línea. Doctor, hay muchas consultas también, vía mensaje de texto. A mi papá le amputaron una pierna. Él tiene 56 años. Esto lo hicieron. Le amputaron una pierna a mi papá de 56 años hace una semana. Sí, en el hospital. ¿Qué tratamiento recomienda para cicatrizar rápidamente? Y pide por favor una consulta. Aquí tenemos el número telefónico, tal vez se la concedemos. Ok. Después de una amputación, supongo yo que el control del nivel de azúcar debe ser algo mucho más detallado. Es lo principal que hay que hacer. Mantener un buen control metabólico para que la herida cicatrice más pronto. Si no, no va a mejorar fácilmente. Yo había traído unas imágenes de unos pacientes que han tenido esa lesión y que han estado o tienen criterios de amputación. Sin embargo, con el buen control metabólico, el buen seguimiento del paciente, al igual que el médico, estos pacientes evolucionan fácilmente hacia la mejoría. Estamos viendo imágenes en este preciso momento. Este tipo de úlcera, la podemos ver, es una úlcera isquémica, el paciente no es diabético. Sin embargo, esa úlcera se ha venido tratando y como podemos ver, las lesiones vienen mejorando.